No sé ni qué hacer cuando pienso en los recueltos No puede haber manera para olvidarlos Déjame expresar todo lo que siento Te quiero sentir, mi amor te lo ruego No sé ni qué hacer cuando pienso en los recueltos No puede haber manera para olvidarlos Déjame expresar todo lo que siento Te quiero sentir, mi amor te lo ruego Tengo una situación nena y es que ya no puedo olvidarte So dime cómo puedo hacer por ti respiro Y si no estás aquí conmigo me moriré Porque no tengo tu querer A Dios le pediré que vuelvas a mi lado No sé por qué de ti estoy tan enamorado Será por el beso de aquel día Y no puedo esperar en el momento que seas mía En la noche sueño contigo, te juro que yo hago lo que sea por estar contigo Nena, dice que estoy arrepentido Volveré a ser aquel que ilumina tu camino Perdóname si te hice mal Yo espero que pronto a mirado tú te quedarás No lo pienses más Que como ladrón en la noche a tu corazón voy a llegar Nena, no lo pienses más No sé ni qué hacer cuando pienso en los recueltos No puede haber manera para olvidarlos Déjame expresar todo lo que siento Te quiero sentir Mi amor te lo ruego Ya no puedo respirar mi vida sin ti Sin aliento me deja ¿Qué puede pasar si este aire no me da? ¿Qué puedo hacer? Viendo el control si tú no estás Ya no puedo con este silencio No hagas que tenga que pagar este precio De no tenerte conmigo No soy nada si no es contigo En la noche sueño contigo Te juro que yo hago lo que sea por estar contigo Nena, dice que estoy arrepentido Volveré a ser aquel que ilumina tu camino Perdóname si te hice mal Yo espero que pronto a mirado tú te quedarás No lo pienses más Que como ladrón en la noche a tu corazón voy a llegar Nena, nena, nena No sé ni qué hacer Cuando pienso en los recueltos No puede haber Manera para olvidarlos Déjame expresar Todo lo que siento Te quiero sentir Mi amor te lo ruego No sé ni qué hacer Cuando pienso en los recueltos Cuando pienso en los recueltos Cuando pienso en los recueltos No puede haber